Hola, mi nombre es Juan Sosa, soy chef instructor de la Academia Calayán. Acá junto a mi amigo, Burgo Guillermo Alonso, de la Academia York Canet. En este video lo que se va a realizar es explicar el concepto de punto de presión cero. Mi maestro cuando me pasó, Pablo Herrera, puso en una fotocopia, los determinados conceptos que había dentro de las artes marciales filipinas. Muchos como se conocen es el zoneo y destrucción de miembros y punto de presión cero. Pero realmente la gente no sabe que es el punto de presión cero y lo confunde muchas veces con lo que puede ser un zoneo. Este concepto se utiliza para mejorar el ataque nuestro y para optimizar las defensas. Cuando yo realizo... Si él me tira un ángulo uno, yo puedo bloquear acá el movimiento o directamente realizar una destrucción de miembros golpeando el ataque de él. Si él está en guardia y yo realizo este movimiento, lo que estoy haciendo es soñando hacia la parte externa de él que conocemos como zona muerta o como ángulo ciego. Generalmente se confunde este movimiento, yo estando de acá, pasando acá, como punto de presión cero, lo cual no es real. Acá solamente estoy soñando hacia el ángulo ciego de él o hacia la zona muerta de él. Si él me tira un ángulo uno y yo realizo este movimiento, acá sí estoy aplicando destrucción de miembros, zoneo y punto de presión cero. ¿Qué pasa? Se puede interpretar también de que si yo hago esto, estoy soñando hacia este lado, no estoy buscando la zona muerta de él porque acá quedaría a merced de la otra mano, pero si él me tira un ángulo y yo hago este movimiento, puedo chequearle la mano acá si quiero, estoy realizando los tres conceptos. Estoy realizando zoneo, destrucción de miembro y punto de presión cero. Como vemos, yo lo estoy aplicando en las dos angulaciones, sin embargo, no estoy realizando, como dice la gente, solamente pasar acá, acá yo estoy buscando el punto de presión cero, lo cual no sería real. Esto mismo, si yo estoy acá, lo puedo utilizar en ataque, el punto de presión cero, como para yo optimizar mi ataque. Al yo hacer el movimiento, estando de acá, al realizarlo de esta manera, el ataque, yo ahí estoy optimizando el ataque con el punto de presión cero, para evitar que él pueda hacer una buena defensa. Cuando él viene, de nuevo, cuando él viene acá, si yo me quedo ahí, realizando este zoneo, estoy utilizando el punto. Si yo solamente hiciera, él me ataca con un estoque hacia la cara, si viene el ataque y yo hago esto, estoy soñando, pero no estoy realizando un punto de presión cero. Estoy soñando y estoy haciendo una destrucción de miembro, pero no estoy aprovechando el otro concepto. La idea, un poco, en este video, no es de explicar el punto de presión cero, sino que quede claro qué es lo que no es. O sea, si yo hago un movimiento de zoneo, eso no es el otro concepto. Son conceptos diferentes de lo que nosotros estamos mostrando o aplicando durante las defensas o los ataques en las artes marciales filipinas.